Bueno, y en el estudio le damos la bienvenida a Miguel Siciliano, secretario de Gobierno de Córdoba. Miguel, gracias por venir. ¿Cómo está usted? Gracias a ustedes. Hola, Vanina. Hola, Martín. Un placer estar acá. Bueno, ¿cómo interpretamos esto de Yariyora, no? Juez que pide debatir y recién lo escuchábamos a Yariyora. ¿Cómo se interpreta esto, Miguel? Nosotros estamos totalmente dispuestos a debatir, creemos en el debate. Hay 11 candidatos y candidatas a gobernadores. Si la invitación es debatir con todos y con todas los quienes son candidatos a gobernador, por supuesto, Martín es un hombre muy abierto al diálogo y al debate. Ahora, no tiene lógica hacer debatir a dos o a tres candidatos si son 11 los que están en la grilla que se postulan para gobernador. Nosotros estamos de acuerdo con debatir siempre, con todos los candidatos, por supuesto. Bueno, ¿con qué se están encontrando en estos últimos 10 días de campaña, de recorridas por el interior de la provincia? La verdad que muy contentos. La gente viene acompañando mucho la candidatura de Martín Lazzola como gobernador. Creo que tiene que ver también con esto de que nuestra campaña ha sido una campaña donde nos hemos concentrado en mostrar lo que hacemos cuando gobernamos, lo que hicimos cuando gobernamos, lo que hacemos en cada una de las ciudades, lo que hacen nuestros candidatos. Vos ves en el caso del sur provincial, nuestro candidato a primer legislador provincial legislador de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, ninguna de las otras 10 listas tienen candidatos en Río Cuarto. No sé si se observaron esto, pero no hay candidatos que representen a ninguna otra lista, incluso a la de Luis Juez que hablaba recién. Sí, hay candidatos en el séptimo o en el menor lugar. Que vengan de Río Cuarto, ¿no? Sí, sí. Entonces digo, hay cuando vos ves la valoración que le da una lista a un sector de la provincia o a un sector de la geografía provincial. Pero nosotros contentos porque la verdad que creo que la gente va a hacer una elección donde la gente va a valorar la experiencia en gestión, qué hizo cada uno en los lugares que le tocó estar. Porque hay una frase de la SOTA que yo repito mucho, que dice, bueno, podés ser mejor si antes no fuiste bueno. Bueno, entonces si vos cuando te tocó gobernar un lugar, lo gobernaste mal, te fue mal, lo endeudaste, lo llenaste de empleo público, o te fue mal cuando fuiste embajador, o te fue mal cuando tuviste un cargo nacional, o te fue mal, por ejemplo, o de otros candidatos. Cuando a vos te fue mal, bueno, si ya tuviste la oportunidad de gobernar cosas y te fue mal, ¿qué me hace pensar a mí que ahora te va a ir bien si la gente te elige? Y creo que ya ahora tiene este plus, ¿no? De que fue intendente de San Francisco, cuando él asume de San Francisco debía tres presupuestos. Y cuando él deja, después de dos periodos de intendente de San Francisco, San Francisco tenía superávit fiscal, y era el polo educativo y el polo industrial de la región. Fue el vicegobernador de Schiaretti. Con Schiaretti llegamos adelante y Martín de vicegobernador, todo lo que fue el plan de obra pública, de gas natural, de autovías, a cada uno de los rincones de la provincia. Fue diputado nacional, como diputado nacional. Si hubo un diputado que peleó por la coparticipación, por la distribución equitativa de los fondos, por el transporte, por la obra pública y la nación para Córdoba, fue Sardora. Y como intendente de Córdoba, que soy, la verdad es que era una ciudad devastada. Una ciudad endeudada, oscura, sin obra pública. Y hoy Córdoba, después de tres años y medio, es una ciudad pujante que ha recuperado su brillo. Yo creo que la gente va a valorar la experiencia exitosa en gestión. Lo que los candidatos hacen, lo que te muestran con sus hechos, no lo que dicen que van a hacer. Creo que esto es clave. El candidato de la oposición, Luis Juez, mencionaba en ese spot de las redes que la gente necesita propuestas. ¿Usted cree que Martín Chargiora ha dado a conocer las propuestas o que ha acercado las propuestas? ¿La gente ha logrado conocer cuál es su propuesta en salud, en educación, en los temas más sensibles de la provincia, seguridad? Sí, absolutamente. Hemos recorrido, bueno, estuve en Río Cuarto hace pocos días, le contaba a los vecinos de Río Cuarto este proyecto que ya empezó el gobernador Schiaretti, que es el anillo de circunvalación para Río Cuarto, que tiene que ver con hacer un Estado que en regiones como esta, como el sur, donde la industria agropecuaria tiene que tener una inversión pública y también privada para que pueda tener manufactura y generar más empleo, que tiene que ver con llevar la conectividad a todos y cada uno de los pueblos del interior. No es lo mismo un pueblo o una ciudad que tenga internet en sus plazas, en sus espacios públicos, en sus colegios, de alta definición y calidad que pueblos que no lo tengan. Habló de la seguridad, yo lo escuché en Río Cuarto a Martín Yarjora hablar de la seguridad. Y en estos recorridos que ha iniciado Yarjora, su candidata a vice, en el diálogo con la gente, ¿qué notan? ¿Que la gente se interesa? ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber buena convocatoria? Mira, yo creo que va a ir mucha gente a votar y la verdad es que sabes que siento que ha caído muy bien el hecho de que Hacemos Unidos por Córdoba haya ampliado su coalición y haya dirigentes de todos los partidos en el mismo equipo. Creo que esto que al principio, por ahí más en el mundo periodístico o en el mundo político también, ¿viste? Esto que sonaba como, creo que ha caído muy bien en la gente. Dirigentes como Martín Yarjora, que es de Justicialismo, Miriam Prunotto, Intendente Radical. Hay gente de Cambiemos, gente del PRO en nuestro espacio, que ahora Hacemos Unidos por Córdoba, porque hemos mostrado desde Córdoba que vos, como dirigente político, podés sacarte la camiseta del partido para ponerte la camiseta de Córdoba. Anteponer los intereses de tu provincia, de tu ciudad, de tu pueblo, por sobre los intereses de tu partido. Porque en definitiva, los dirigentes políticos se supone que lo único que buscan es el bien común de la gente a quien gobiernan. Y creo que el hecho de que Hacemos Unidos por Córdoba sea una coalición amplia ha caído muy bien en la gente, porque esta es de las cosas que la gente más rescata. Yo veo tanta sorpresa cuando Schiaretti planteó hacer un frente de frentes a nivel nacional. Digo, che, todos aquellos que no querramos que nuestro límite sea Cristino Lacámpora, ahora todos los demás, que nos animemos a armar una coalición, ir a las PASO y que la gente elija, para vos decís, che, aportemos ideas, nos juntemos, lo que tengamos más similitudes que diferencias, más coincidencias que diferencias, tenemos que estar juntos para que la Argentina salga adelante. Un mensaje lógico, razonable. Che, si hay dirigentes políticos que coinciden más en ideas para la Argentina, para Córdoba, que en lo que los divide, ¿por qué no pueden estar juntos? Bueno, ya lo hicimos en Córdoba. Lo que nosotros le proponemos a los habitantes de Río Cuarto, de Córdoba, para el 25 de junio es una coalición donde dirigentes del PRO, de Cambiemos, de Justicialismo, de la industria, de los trabajadores, de las universidades, nos hemos unido para hacer que Córdoba continúe con lo que Schiaretti viene haciendo en la provincia y para animarnos a hacer los cambios que hay que hacer. Porque hay que hacer cambios, hay cosas que hay que cambiar. No todo está bien. Y bueno, creo que Yardyora con este gran equipo multipartidario, multisectorial, va a ser el gobernador que le va a dar a la provincia de Córdoba ese salto de calidad para que Córdoba sea mejor. Para que además de la obra pública que vamos a seguir haciendo, aparezcan los cambios de tercera generación, que le decimos nosotros. Y en esto creo que Yardyora es la persona con el equipo, ¿no? La más capacitada para darle continuidad con cambios a lo que ha hecho Juan Schiaretti y José Manuel de la Sota. Miguel Siciliano, muchísimas gracias. No, a ustedes, un placer, gracias. Hasta luego. Hasta luego.